Nooo ¿Es hora? ¿Donde? ¿Donde? Ya te he quitado lo eléctrico Esta ronda no podía jugarlo Muerta la de main esa Necesito que alguien vaya abajo a romper los... Ya, ya está, ya está Ah, ahí está Tengo alguien en... Vale ¿Te quedan? Te abro aquí... ¿Mateo? ¿Te abro aquí? Eh, sí Tengo al Virgil detrás de un bomba de A En la esquina esta... En la habilidad Te digo, te doy por un drone si hay alguien, espera Estoy detectando un Virgil Y no veo a nadie más Apunta a la izquierda y... Miguel, si se puede plantar avísame Vale, tengo al Virgil... ¡Muerto! Ya puedes abrir... Me subió piedras, tío ¿Vale? ¿Estás picando piedras? Se escucha mal, yo creo, eh ¿Dónde está? No veo... Yo no escucho nada Nooo... Creí que estaba Sanji ahí mirando... Eh... Offy, 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 en la puerta, en la puerta ¡Ay, ay, 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 ay! Que le fallo mucho, tú Me he puesto nervioso Me ha matado, eh... ¿Dónde has muerto tú, esta? No, no hay drone Sí, más o menos Vale, buena info, buena info ¿Te has hecho un leash? Vamos Pues fíjate tú Ríete de la mierda de los cadáveres Que me ha despistado más El amuleto veres leches Hay muerto que un cadáver, tío Es que tócate a la polla Creí que era un casco, eso Eso... Recuerdo que está abierto... Está abierto el suelo de tu izquierda, Miguel Joder, vaya hostiamadao con la SMG, tío Tío, ahora morirse es como más impactante con la nueva... No Que no se mueve, la SMG, me jodas La SMG está rota, eh Joder, tío, en serio Tampoco, jodido Hay escaleras de piedra Piedra, piedra, agua, ahí, abajo Tío, lo que fracasado son, tío Hay cuatro tíos abajo en esquina, tío Son platinos 1 esos chavales Qué fracasado, tío ¿Te han quitado esto? Coño, ¿y tú? Jajaja Otro, otro ahí ¿Tienes Claymore? No, está usado ya Pues te va a tocar, sí, te va a tocar Sí, está pegado, tío, a la izquierda Está el Virgil, en posición de Miguel, eh, tened cuidado con el pixel ese de Miguel Muerto, ¿Virgil? Muerto, hay otro muerto, eh Muerto, hay otro muerto, eh Puede estar, creo que ahora tiene que estar en punto, por favor No sé ni cómo me mataste el Vavul No sé el que falta, eh Ey, hay servers, servers ¿Puedes tiraros pa' punto? Siguen servers Está todo reforzado La killcam esta es un poco abusiva, eh Puedes seguir viendo, aunque estés muerto Yo me voy a dar arriba para abrir el POP1 Voy a... Creo que lo tengo que pegar Está encuadrado la aduana ¿Puedes intentar plantar por la ventana? Hacia... Eso estoy haciendo, estoy haciendo, estoy en ello, estoy en ello Mmm... Buenas chicos ¿Juega más tranquilos ahora? Estos son mejores Estoy escondido en una esquina, estoy escondido en una esquina Me están viendo ellos No... Bueno Me has ido a cinearte por bajar la nueva batalla No sé por qué Joder, en la escalera de me hay en ti Me ha agujerito, chica Fuente Muerto el Therma No, no No, no Has matado al... Off-ex, off-ex, Fuente ya Fuente ya, Leyana Joder, el Therma y está ahí tumbado, tío Me he fallado Se va a meter a punto, ¿vale? Detrás de ti Ha entrado ¿Y tú? Buena, buena ¡Una! ¡Ay! ¡Qué pena! En el bridge, 40 de vida. Intermite. A 30. Ya. Ya una muerta. No lo sé. Fuera de ahí tenéis a uno. Uno va a subir main seguramente. Estos cabrones son buenos, eh. Mira los dos, tío. Es que tienen un nivel 90 y un nivel 80, tío. Ah, coño. Ah, vale. Echa de pita de diamante el fantasma, tío. Traqueé 4 y 3 son nivel 60 y 70, tío. Es que... Vale. Vale. Muerto, Lays. Me dronean. Pura de men hay uno. Ah, me van a entrar con Ginny y demás, eh. Muerta, Mateo, muerta. Vale. Ahí llego. Tranqui, tranqui. Ves la Gin muerta. Vale. Vale. Si os he dado la info. Creo que había otro. Enrique, me tienes cortado, ¿no? Pero yo estoy aquí tumbado. Eh... Sí. Está una pequeña, debe. No, se va, se va, se va. Se va, se va. Está yendo a la main. Esa Twitch. O sea, ¿no pueden entrar, no? Por ese agujero. No. Hostia. Nah, me lo han liado, tío. No me jodas. Por debajo del castle, ¿no? ¿Ha disparado? No, no, no. Por la pared. Joder, pues me he puesto nervioso y me ha matado la de fuera. Pues estoy encerradísimo, chaval. ¿El de la de fuera no puede entrar? Tengo cámara en office. Está dentro, ¿vale? De... La bomba de A. Eso. ¿Dentro de A? No. Pero la Twitch se ha pirado. No hay nadie alrededor de B. No me jodas. La trampilla ya está abierta. La vea. Tengo sedax. Tengo sedax. Tengo sedax. Uno arriba, uno arriba. Tengo dos arriba. Gasta tiempo, Enrique. No. Buah. Calma, calma, calma. El CD es que está ahí. Los dos arriba. Cuidado. Pero no fraguéis con 17 segundos. Estaba en baño la última vez. Súbete, Eddie. Súbete, súbete, súbete. Da igual. Aguante. Está abajo, está abajo, tío. Se ha metido en punto. Tana. Te va a plantar, te va a plantar. Este pavo va directo, eh. El Eagle, el Eagle, el Eagle. Va directo. Lo estoy diciendo, tío. Es que... Ah, que... Uf. Te puede ir. La Ashe a B20 de vida también da, Sofía. Diana, muerta. ¿Dónde están abriendo? Cuidado main, eh. Cuidado main, eh. La Ashe va muy low. Muerta... Muerta Sofía. Ventana de sandwich, Rappel. De fallo, la segunda bala. Una de vida, tío. En CCTV. Se está hackeando. Este pavo, sí. El Eagle Piglet está cargadísimo. Este va más cargado de una cigüeña, tío. Ventana de archivo. Se lo puede reportar varias veces. 90 limpio. ¿Están droneando? Vale. Ventana de office, uno. No, 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 no. La tuya, eh. Ventana de office. Ventana de office, muerto. Ah, por cerca de A. No piquen, no piquen. Tres pa' uno. No piquen, no piquen. Un cacillo. Pam. Uy. Ya no se puede hacer ese agujero de bala. Majestuoso. Eh, sí, sí. Creo que está vacío. Creo, o es un vacío vacío. Está vacío. Está vacío. Lo que yo no te puedo asegurar es el... eh, piedra. Estamos dentro. Pasillo no veo nada. Estamos dentro de Sissi todavía. Bueno. ¿Sabéis dónde está la cámara de Valkyria de Sissi? Ni idea. Creo que está en pasillo. No sé, sí. Voy a Kapkan, eh. Estaban por aquí puestos. No lo mal que es un poco malo poniendo Kapkan. Si supiese ponerlo, me hubiese zampado ya tres. Gracias. Él adentro de punto. Kapkan muerto. Este ángulo, tío, es una locura. Sí es. Puedo matar. Si hay alguno que se esconda en luces, me lo decís. Si le arranco yo el cráneo. Me mata. Está adentro, tío. Me mata a mí también si ni siquiera le diste. Vete con ellos, Sani. No sabe mucho ese Kai también. Tenéis fuente conectado, ¿vale? Estoy detectando todo el rato, tío. Tenéis fuente conectado. Cuidado con la espalda. La espalda está cortada con pincho. Kai, punto. Permite bridge ahí mismo. Kaife está en... Vale. Ahí en B. Hay una cámara de Valky. Vamos a mirar esto. Para, Jorge. Ratón. En la puerta. Por mis ángulos. En el bridge. Vale, bueno. Chicos, creo que hemos ganado unos cheaters y nos van a quitar esta partida. La cuestión te quitan puntos. ¡Suscríbete al canal!